Bajada 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 A ver, ahí había un campo ahí ¿Cómo vive? ¿Dónde? No lo vimos, aquí tenemos ¡Has salido al agua! ¡Hasta! Tengo perdida agua Tengo agua ya, vamos mal Vamos a una que ya están ¡Hasta! 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 ¿Es todo pista para abajo? Sí ¡Hasta! 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 ¡Ahí al lado va a hacer una temperatura buenísima! Ahí fui yo con el Juan el año pasado... En septiembre por ahí... Estaban replantando tomate Como en la temperatura bola... En medio baja... ¿Pared medio baja? 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 ¿Para que se vea? Está muy escarbado eh ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¿Esta no será más, no? ¿O Aleya? No, Aleya no. No tengo ni idea. ¿Esto es Bilasar? ¿Esto es Bilasar? No, Bilasar no es. Creo que no. ¡Premia! ¡Jejeje! ¡Premia! ¡Migal! ¡ La furgoneta es la polla Tira, tira, que tú sabes dónde, yo no Tira, 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 tira Tira, 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 tira Tira, 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 tira Tira, 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 tira Tira, 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 tira Tira, tira, tira Tira, 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 tira Tira, 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 tira Tira, 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 tira Tira, 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 tira Tira, 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 tira Tira, 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 tira Tira, tira, tira Pero es que son subnormales Tira, 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 tira Agradecí a la palomina Ya te has topeado, ¿eh? ¡Ostitú! 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 ¡Oye, tú estás gordo también, cabrón! Solo tiene cabeza ¡Hijo de puta! ¡Joder! La Osi Un almendra ahí, ¿no? ¡Ja, ja, ja! Un almendra ahí, ¿eh? No se ha conocido lo que está aquí ¿De qué? Se ha conocido lo que está ahí Yo qué sé ¡Jajaja! 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 ¡Berfas! ¡Las berfas! Estas guapas Chulas, chulas, ¿eh? ¡Boténticas, ¿eh? ¡Buen motor, eh! ¿Dónde la haces lo de Vietnam? De Vietnam, dice el otro ¡Jajaja! 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 No puede ir con bici ¿Sí, no? ¡No puede ir con bici! ¿No? ¡Nada ha apajado! ¡Está prohibido! ¡Prohibido! ¡Mira aquí! ¡El tío derrapando, eh! vamos a probar los frenos el chiringuito aquí te monta y ya está le mete dos cortinas cuatro pajas y ya está le pone sardina al día y ya toma por culo mira esto ahí te sube te cae al suelo y no pasa nada te vuelve a subir cara tonto solo seis anís del moño pues le huele a anís pero esto está abandonado todavía sigue aroma de anís dile algo al mono anda mira ese en bici calla que no lo vea Rafa que si no no hace ir para allá no mi pide no no ¡Suscríbete al canal! No te caes, ¿no? ¿Qué te parece, Rafa? Rafa, ¿qué te parece? Ah, que te lo has hecho. ¿He dado la vuelta a la cámara? No. Ah, no. Mejor que se vea la playa. Bueno, es que da el sol. ¿Ves alguna que se vea así y latía en pelota? No, pero bueno. Me lo imagino. Espera, que se le va la botella, ahora. Venga, ponelo. Sienta ahí, David. Mira, Juan. Está normal, ¿no? Y está normal. No, que no veo nada. Con la capa no veo... Sí. Es caralín. Ahí va. Estoy a comer la barra que me muero. Ya ves como zumba, no? Uy, esta limita a 25, sin 25 pollas Vaya, vaya jerga No lo se, si era una central térmica o algo Que no lo se, tiene un intríngule Pues supongo que con carbón, gasoil o yo que se O con gas La traían del mar Supongo yo, es que no lo se Tiene toda la pinta de tener ahí unas turbinas Y por arriba saldría el vapor de agua, tío, tío Es que no, no se Porque así que es verdad que había un tubo que iba al agua Pero yo no se lo que, si es que cogía el agua del mar O era agua de río y después la tiraba, eso grande Me he dado Ah no, ahí por el semáforo El chiringuito El chiringuito Si no lo querían tirar, no? Pero era una central eléctrica, mira Si que era verdad ¿No? Si no te queda enganchar No, no No, no No, no Miren a los periquitos, se meten el culo Agua de coco Miren a Rocky Rocky Que le de los pedales Está haciendo caravana el tío Agua de coco Ya la primera vez que veo eso Rafa, ya está aflojando Ya está aflojando Un poquito más Era Jesucristo llamando a su padre Papar, papar Que le de los pedales